¿Qué es lo que decidas? No pasa nada. Dejas de ser director. No pasa nada. Y acabas montando de repente tu propia empresa. No pasa nada. Y la quieres montar en San Francisco donde te vas a pegar con cualquier otro que también se dedican a esto. Todo lo contrario. Vas a aprender más que en ningún otro sitio. No pasa nada. Y luego quieres volver a España. Pues tampoco pasa nada si vuelves. Eso es a lo que me refiero. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que entender que decían lo que decidan no se van a confundir. Y esto es importante. Gracias. 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 Gracias.